Bueno, muy buenos días a todos, señor Intendente, gracias por recibirlos. Ministro Fabián Esgáin, a todo el equipo de Obras Públicas, a Nancy, a Alejandro, legisladores, Tribunal de Cuenta, bueno, directora del Hospital de San Antonio, la directora del Hospital de las Rutas no se encuentra. Está, muy bien, gracias. Bueno, a todo, a la UOCRA, al público en general, al periodismo, una vez más, la tercera es la vencida, ha llevado este proceso a nuestro querido Hospital de las Rutas y, lamentablemente, en nombre del gobierno de Río Negro pedir disculpas, no porque sea una causa directa por nosotros, sino el que haya habido una empresa en la cual una obra como el Hospital de las Rutas, que tenía que finalizarla en un plazo de un año y medio, lo que ven es tan solo el 20% de lo que se necesita para finalizar el hospital. Resistimos el contrato por la negligencia en los plazos y en el tiempo de ejecución de la obra. No solamente nos ocurrió con esta empresa, no es un problema de las Rutas y del gobierno de Río Negro con esta empresa, lo mismo hizo con el Hospital de San Carlos de Bariloche, lo mismo nos ocurrió y por eso no dejamos iniciar esta empresa, lo que es la Ciudad Judicial en Chipoleti, lo mismo ocurrió con el Hospital de Rincón de los Sauces, en Eugen, con esta misma empresa, a la cual se le recibió el contrato. Vuelta de página y iniciamos una nueva etapa en la cual hacemos este llamado a licitación. Y un llamado a licitación con la decisión política del gobernador Beretignet de llevarlo adelante, primero porque es prioridad para nosotros la construcción y finalización del Hospital de las Rutas en un momento de crisis económica donde los valores son difíciles de construir, sin embargo, y acá viene el agradecimiento y el interés de todas las empresas que se van a presentar y hacer sus ofertas, sobre todo, eran cuatro empresas que compraron pliego, tres que se van a presentar para ver quién define esta licitación. 1.800 metros cuadrados, decíamos con el especial, tiene todo menos internación el hospital y todo lo que necesita nuestro principal balneario. Y sumado también a todas las obras que hicimos y estamos haciendo, como el plan director de cloacas, fundamental, tanto en las rutas como el que ya iniciamos en playas doradas, como el abastecimiento de agua potable cuando hicimos el acueducto con San Antonio, como así también el gasoducto que junto con la empresa Camusi realizamos y nos permite el crecimiento de todo el balneario en cuanto a disposición de gas. Todo esto es la inversión del gobierno de la provincia de Río Negro, al cual consideramos uno de nuestros principales destinos turísticos y con el pos de tener un mejor servicio para todos los turistas, para la cantidad de residentes que cada vez son más en las grutas y sobre todo con las obras tan importantes como las de cloacas que hacen al cuidado y la conservación, como dice el Departamento Provincial de Agua, de la calidad del agua de nuestro Golfo y sobre todo valorizarlo para el futuro, para nuestros hijos, como uno de los principales destinos turísticos de playa de toda la Argentina. Sin más que agregar, les agradezco a todos la presencia y vamos a iniciar lo que es la nueva y última licitación del Hospital de las Contas. Muchísimas gracias. Antes de dar inicio a la apertura de las ofertas, va a ser uso de la palabra el señor Ministro de Salud, licenciado Fabián Escai. Bueno, buenos días. Gracias, señor Intendente, por acompañarnos. Carlos, todo el equipo de obras públicas, al personal del hospital, a Paula Nadir de San Antonio, muchas gracias. Señores legisladores, a todo el público presente, gracias por estar acá. Bueno, las características técnicas ya las dio Carlos, de lo que va a ser la nueva obra, de lo que nos pasó. Yo quiero resaltar un tema importante. En poquito tiempo, a pesar de las dificultades que todo el equipo de obras públicas tardó en rehacer la nueva licitación para poder escalar una nueva, y hoy estamos abriendo Carlos Sobre, así que Carlos, dejando a todo el equipo, gracias. La realidad es que es una necesidad para las grutas. Lo decía recién en una nota, primero, por la gente que trabaja ahí, las dificultades que hoy tenemos para trabajar en ese lugar, y ni hablar en la temporada, y por supuesto para los pacientes de esta localidad que crece día a día la cantidad de habitantes permanentes que tiene, es una necesidad sí o sí tener el nuevo hospital. Bueno, hay cosas que uno puede definir como el plan de salud de la provincia, y hay cosas que no se pueden manejar, como la irresponsabilidad de esta empresa, que enumeraste vos, Carlos, la cantidad de obras que dejó a medio terminar. Y nosotros lo sufrimos en doble, porque también tenemos el hospital de Valleloche con 12.000 metros cuadrados, la obra sin, no sé, el grado de avance, pero también la misma empresa. Así que bueno, lo que no cambiamos nosotros es el rumbo y las decisiones, la decisión del plan de salud está en clara, el rumbo está claro, una de nuestras prioridades fue terminar Allen, avanzar con las grutas, y terminar Catriel antes del fin de año. A pesar de estas dificultades, tenemos, también hay que resaltar, tres empresas que se presenten en este momento del país, que se presenten a hacer una obra como es esta, casi 100 millones de pesos, y eso quiere decir que la provincia se compromete y cumple. Y es importante porque además hoy el país no está, la situación no sabemos qué va a pasar mañana. A nosotros nos atraviesa diariamente este problema con el tema de medicamentos descartables, temas cirugías, pasamos de no tener que estén cerradas las empresas, nos voy a pedir una cotización, bueno, ahora nos cotizan tres veces más, lo que valía hace 15 días las cosas, lo cual tiene una dificultad que es difícil, es difícil de comunicar, pero la realidad es de lo que pasa, y no es ni mala voluntad, porque el equipo de trabajo de todos los hospitales está poniéndole el hombro todos los días, pero hay situaciones que nos pasan por encima. Pero bueno, seguimos avanzando, seguimos haciendo cosas, seguimos comprando equipamiento, seguimos poniendo a la salud pública en el mejor lugar posible. Les cuento que a partir del día lunes, además de todas las cosas, pero esto es importante porque es de esta zona, a partir del día lunes empieza la empresa que va a poner el resonador en Viedma, el resonador ya está en el puerto de Buenos Aires, así que en 45, 60 días la zona atlántica, la salud pública va a tener el primer resonador, en la salud pública va a estar acá en el hospital Sati, así que creo que esto enmarca en una muy buena noticia para todo el sistema, pero para la zona atlántica aún más. Y bueno, seguimos apostando a salud pública, que ha sido una decisión de este gobierno, de este gobernador, y este hospital es una muestra más de lo que queremos para nuestros conciudadanos, queremos la mejor atención, queremos que estén en la mejor situación posible. Esperemos que la tercera se acceda, como dice Carlos, yo no tengo ninguna duda, son empresas serias, en Río Negrinas y serias las que se presentaron, yo no tengo ninguna duda que a pesar de las dificultades vamos a terminar y vamos a estar inaugurando dentro de 14, 15 meses el nuevo hospital de las luces. Agradecerle a todo el acompañamiento, el aguante, he tenido oportunidad de hablar con personas que no son del hospital, y la verdad que a pesar de las dificultades, todos nos tienen un aguante, pedirles disculpas como pidió Carlos, y bueno, a seguir avanzando. El personal del hospital, con más razón, gracias por el aguante hasta ahora, pero bueno, lo vamos a terminar y lo vamos a inaugurar todos juntos. A todos, muchas gracias por estar hoy acá, y bueno, vamos a esperar las ofertas. Gracias. Para proceder ahora a la apertura de los sobres, a pedido de los ministros, vamos a convocar a dos de las personas que a partir de lo que ocurrió con la obra de las grutas han sido los más insistentes desde este lugar en justamente llegar a esta situación, que nuevamente se esté licitando y se comience a terminar el hospital de las grutas. legislador Adrián Cazadez, legisladora María Ligeminiani, por favor, y en representación de todo el personal de los trabajadores, vamos a invitar a Víctor Hugo a que también proceda a la apertura de uno de los sobres de estas ofertas que tenemos. Bueno, entonces damos comienzo a la apertura de sobres, la licitación es la número 9 del 2019. La agasta humana ¡Gracias!